¿Qué tal mis amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Yolanda Presenta. Nos encontramos en el bellísimo Cancún, en el estado de Quintana Roo, llevándole a ustedes un programa espectacular. Estamos aquí en la apertura de la boutique de Palacio de Hierro, donde grandes personalidades están visitando, por supuesto, estas hermosísimas instalaciones. Entre ellos, el gobernador electo, su señor esposa, Ana Bárbara, diseñadores y muchísimas personalidades más. Arlete, en unos momentos más, nos estará diciendo también qué está pasando en este magno evento en Cancún, Quintana Roo. Así que los invito a comenzar este espectacular programa. Nos encontramos con el gobernador electo del estado de Quintana Roo, en México, disfrutando de este gran recorrido por esta bella playa mexicana. Así que quiero que le dé unas palabras, antes que nada, a nuestra gente de Texas, a nuestros paisanos mexicanos. Pues una vez más, invitar a nuestros paisanos mexicanos que están en Texas, en Florida, en Nueva York, en Illinois, en California, en Nuevo México, en Arizona, en fin, en gran parte de la Unión Americana y en Canadá. Decirles que ustedes son bienvenidos, que aquí es su casa, en Quintana Roo, y que siempre la hospitalidad y el carisma de la gente de Quintana Roo está presente en todos los mexicanos. Con la apertura de esta gran tienda que es Casa Palacio, en Cancún, aquí en Plaza de la Isla. Excelente, felicidades. Muchas gracias. Gracias, señor. Un placer. Y bueno, la señora Mariana Zorrilla, que se enfrentará también a un gran reto en la nueva administración de tu esposo. ¿Cómo te sientes ante este éxito, más que nada, y sobre todo el reto que viene a futuro para ustedes? Hoy por hoy llega un reto muy importante en la vida de Beto y mío, porque somos un matrimonio joven, también somos los más jóvenes en el país, pero yo creo que tenemos las bases, las energías, pero sobre todo puesto el corazón en nuestra gente de Quintana Roo. Y pues felicitar al Canal Telemundo por estos largos años de trabajo, un trabajo tan profesional, y que viva México y ojalá y nos puedan estar visitando no solo Telemundo, sino también estos paisanos, amigos nuestros que se encuentran del otro lado, a estas tierras quintanarroenses tan bellas, que tienen mucho que darle a la gente. Excelente, pues ya tienen la invitación de la señora Mariana, futura primera dama aquí del Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias y éxito. Muchas gracias, gracias. Daniel, ¿cómo se sienten de estar en esta apertura de la Boutique Palacio de Hierro? Increíblemente, pero acompañando a un gran artista mexicano, pues mejor. Conocer también la nueva colección que diseñamos para esta ocasión, la nueva colección Daniel Espinosa para Palacio de Hierro Cancún. Te vemos que eres muy tuitera, por ahí te seguimos también tu carrera. ¿Cómo te mantienes en contacto y qué te parece la actualidad, la tecnología? Padrísimo, ya no tienes que tener intermediarios, ahora tú misma le dices a la gente lo que quieres y como quieres. Excelente, un saludo para nuestra gente del Valle de Texas y todo Estados Unidos. A la gente del Valle de Texas y de todos Estados Unidos. Y si usted pensó que ya vio todo, quédese porque al regresar a este corte comercial tenemos muchas sorpresas más. Continuamos con grandes personalidades. Continuamos con más.